En la Corte de Constitucionalidad, venimos a entregar un amparo, una operación en la que básicamente le estamos pidiendo a la Corte de Constitucionalidad que nos revise la resolución de la Corte Suprema de Justicia en torno a la candidatura de nuestro compañero el diputado Aldo Ávila. Bueno, básicamente la Corte de Constitucionalidad tiene la gran oportunidad de revertir lo que han sido esas resoluciones políticas y espurias tanto del Tribunal Supremo Electoral como de la Corte Suprema de Justicia. Hay que recordar que el director del Registro de Ciudadanos inscribió al compañero diputado Aldo Ávila porque él no tiene ningún impedimento constitucional para poder reelegirse como diputado del Congreso de la República. Fue una decisión escuria, una decisión política emanada de las presiones que recibió el Tribunal Supremo Electoral por parte de la Presidencia de la República, la que ahora beta la posibilidad de que Aldo siga siendo candidato a diputado. Sin embargo, todavía hay una serie de acciones legales que estamos evacuando. Nosotros estamos seguros que la ley nos asiste. Nosotros estamos seguros que si la Corte de Constitucionalidad falla en derecho, la candidatura de Aldo se mantendrá en firme. Entonces estamos solicitándole a la Corte de Constitucionalidad que falle en derecho. No le estamos pidiendo absolutamente nada. Así que sencillamente falle en derecho y le restituya el derecho de elegir y ser electo al compañero Aldo Ávila. Bueno, es importante mencionar que esto no es legal sino que es político. La persecución de la que ha sido víctima del régimen Alejandro de Amatey queda en evidencia. ¿Quién pone la nulidad? Víctor Valenzuela. ¿Quién es Víctor Valenzuela? El candidato en la casilla 1 del listado nacional y secretario general del partido VAMOS. Entonces queda claro. ¿Quién pone las denuncias? Sus viceministros, sus ministros, sus directores, sus directoras, etc. Con esto pretenden bloquear mi candidatura. Ojo, guatemalteco. Esto va más allá de bloquear mi candidatura. ¿Le están quitando a usted el derecho de elegir a alguien que le ha servido, que le ha evidenciado, que ha fiscalizado y que le ha demostrado a usted cómo está de corrupto el Estado de Guatemala y, sobre todo, el gobierno de Alejandro de Amatey. Escuelas sin pupitres, hospitales sin doctores, carreteras sin conclusas, no hay seguridad, el alto costo de la canasta básica. A eso me he dedicado estos tres años y medio, a evidenciar, y esto es una clara venganza del régimen de Amatey Martínez. Seguiremos dando batalla junto al equipo legal. Nos encontramos aquí hoy dando un paso más para que esta decisión se revierta junto a los diputados de la Metropolitana y al diputado del Estado Nacional, Orlando Blanco. La lucha continúa. Nuestro secretario general ha hecho lo que ha correspondido y no vamos a dar un paso atrás en la lucha con respecto a mi inscripción. Hoy queremos hacerle un llamado a la Corte de Constitucionalidad que enmiende los procedimientos anómalos que han venido desde el Tribunal Supremo Electoral. Esa nulidad que presentó Víctor Valenzuela debió haber sido rechazada, debió haber sido declarada sin lugar. No es posible que Víctor Valenzuela venga a hablar de idoneidad de candidatos cuando él tiene en su listado más de 60 candidatos entre alcaldes y diputados que tienen también solicitudes de retiro de antejuicios. Aquí no es la cantidad, aquí es la acción. Y entonces tendrían que revocar la inscripción de esos candidatos alcaldes como el de San Juan Zacatepeque, como el de la cabecera de Huehuetenango, como el de Jalapa, que tienen solicitudes de retiro antejuicio. Entonces ellos no deberían de participar en esta contienda electoral. Entonces también que le enmiende la plana a la Corte Suprema de Justicia que nuevamente los magistrados que ya son ilegítimos para seguir conociendo. Hay que recordarle a esos magistrados que Silvia Patricia, a Nery Medina. Nery Medina, su hijo es candidato a diputado al Parlacén con el partido Todos. Él debió haberse excusado desde el inicio de conocer esta acción. También el magistrado Duarte y Vitalina Orellana que los hemos recusado en más de 10 procesos. Ellos están recusados en 10 procesos porque dudamos de la imparcialidad y la objetividad de ellos. Esa resolución que ellos emitieron el 26 de abril lo hicieron por mayoría. Quiere decir que todavía hay magistrados que sí están impartiendo justicia, que nos dan la razón en nuestros alegatos. Y hoy la Corte de Constitucionalidad tiene en sus manos la posibilidad de enmendar el proceso electoral y que sea un proceso electoral transparente y democrático, sin dejar fuera a quienes han estado denunciando la corrupción del gobierno de Alejandro de Amategui. Recordemos bien que Víctor Valenzuela utilizó una fotografía falsa para bloquear mi candidatura. Esto llama a la Corte de Constitucionalidad para que ponga a mente de qué están haciendo en la angustia por negarle el acceso a la participación alta. Se han basado de artimañas vacías, sucias, espurias e ilegítimas donde ya no tienen más que hacer. Hoy le decimos a la Corte de Constitucionalidad que se pegue al derecho. Únicamente es eso que queremos justicia. El señor Víctor Valenzuela utilizó hasta fotografías falsas, por favor. Es evidente la persecución, es evidente lo incómodos que podemos llegar a hacer. Es muy evidente que no quiere que se siga la fiscalización. Así que pues al pueblo de Guatemala decirle que esté atento, que esté pendiente, porque es importante que usted se inmiscuye en estos procesos también para que no le sigan dando a todo con el dedo. No más de los mismos. El Tribunal Supremo Electoral hoy no ya ni puso nombre en papeletas. Es para que usted no se entere de cómo debe votar. Póngale mente guatemalteca y guatemalteco porque vamos a seguir dando la batalla y no vamos a descansar hasta que de verdad se haga justicia. En mi calidad de secretario general del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad, en mi calidad de candidato a diputado por este listado metropolitano y como abogado constitucionalista, le exijo a la Corte de Constitucionalidad que balancee el poder de la República, que la reestablezca. No puede continuar la Corte de Constitucionalidad en este juego de erosión estatal. No puede continuar la Corte de Constitucionalidad jugándole al pacto de corruptos. Le exijo que otorgue el amparo provisional en esta apelación y que le reestablezca el derecho al compañero Aldo Dávila para que participe libremente en las elecciones y sea el pueblo de Guatemala el que elija libremente en las urnas y no el pacto de corruptos a través de estas acciones judiciales espurias. No me queda más que agradecerle al pueblo de Guatemala el apoyo irrestricto tanto al partido como al compañero Aldo Dávila en esta lucha, en esta batalla legal. seguiremos tomando las acciones correspondientes y seguiremos fiscalizando, mediando y legislando a favor de usted porque usted es el proyecto.